Aquí con la camarita de cachorros Están pasando apenas el mes de edad Ya caminan muy bien Ya empiezan a comer Sus croquetas secas Después de que les hemos estado dando croqueta Remojada Poco a poco se me va caminando a seca Pues ahora el video que estamos haciendo es para mostrarles los cachorros Para que ustedes vean Que Bueno ya los tenemos disponibles Ya los pueden ir apartando ustedes a los cachorros Si, esta es una hembrita Muy bonita Muy bonita la hembrita Todos los cachorros tienen muy buen hueso Tienen muy bonita cabeza y muy bonita arruga Bonito cico Muy bonitos colores Esta hembrita es marrón Va a ser color marrón Ahora les vamos a mostrar otra hembrita Igual con las mismas características que la anterior Excelente hueso, excelente cabeza Muy buena arruga Son cachorros cortitos Bonitas angulaciones Las patas muy correctitas, muy rectas y gruesas las delanteras Ella es otra hembrita Ahora les vamos a mostrar a la siguiente hembra Perdón, esta es una hembrita roja Que al igual Muy buen hueso Que es lo que reproduce nuestro semental warrior Que es el padre Bonito color Esta base es roja La anterior es marrón Es más oscuro el color Igual muy bonita cabeza Y bonita arruga sobre la nariz Tenemos a las otras dos perritas blancas Estas igual gozan de las mismas características Arruga sobre la nariz Esta tiene un parche rojo Esta tiene un parche marrón Es diferente Y las dos tienen muy buen hueso Estas son hembritas también las dos Entonces también tenemos Los machos Tenemos a los machitos Este es uno de los machos Es un machito muy combinadito Así como vaquita Con unas patas muy gruesas Una arruga muy bonita Ahí se pueden ver Sus patas muy gruesas Muy derechitas Las angulaciones traseras muy bonitas Excelente cabeza Este es uno de los tres machitos Que tenemos El siguiente machito Es este pequeño Leonado con blanco Casi es una proporción De 50 a 50 Igual tiene sus patas muy gruesas Su arruga sobre la nariz Es un perro muy cortito De hecho de todos es el más pequeño El más corto Y por último tenemos Un macho rojo Que es este Rojo con blanco Él es el más poderoso De todos Vean que patas Unas patas bien gruesas Apenas están pasando el mes de edad Tiene unas patas muy gruesas Una cabeza muy bonita Igual unas excelentes angulaciones No tenemos problemas De angulaciones Es un perro cortito Muy bonito Muy buen prospecto Este cachorrito Todos estos cachorros Ya están disponibles En el aspecto Que pueden ser apartados Los podemos ir apartando Y aquí en el criadero Cali Wolf Los entregamos De dos meses y medio A los cachorros Ahora les vamos a enseñar Aproximadamente Cuanto pesa Un cachorro A esta edad Que apenas estamos pasando Los 30 días La báscula Como pueden ver Está en ceros Y ahora lo vamos a meter Aquí al bote El bote ya está descontado No aparece el peso Y el cachorro Pesa casi 1800 gramos Esa 1800 gramos Ya anda entre los 1800 Y los 1900 Entonces este es el peso En el que ahora anda Nuestra camada Desde los 1600 Hasta los 1900 gramos Vamos a pesar Otro cachorro Para que veamos Una opción más Y este cachorrito Pesa 1500 y fracción Por ahí andan los cachorros Para la edad Están muy bien Los cachorros Ahora los cachorros Ya están comiendo Alimento seco Ya les estamos dando seco Nunca hay que dar Alimento seco De golpe Ya que el bulldog inglés Tiende a ahogarse Con las croquetas secas Entonces nosotros Hemos ido haciendo Un cambio paulatino De croquetas De mojadas O remojadas A secas Desde que iniciamos A dar la papilla Y ahora ellos Ya están comiendo Su croqueta Que es la Medium Starter La misma croqueta Con la que iniciamos El destete Que es Medium Starter De Royal Canning Una croqueta Reconocida a nivel mundial Esa es la croqueta Que estamos utilizando Aquí en el creadero Es una croqueta De excelente calidad Bueno pues amigos Esperamos que les gusten Los cachorros Vean ustedes El desarrollo Vean ustedes El peso Y pues estamos Para servirles Si a alguien le interesa Algún cachorro Pues están a la orden Los cachorros Se pueden ir apartando O así que conforme Vayan pidiendo Pues se van a ir apartando Los cachorritos Son una chulada De perros Todos están muy bonitos Tenemos 5 hembras Y 3 machos a la venta Hasta luego